El partido está bastante cerrado, dos carreras por una cuando estamos cerrando el cuarto. Y los toros toman la ventaja, una por cero ante las estrellas, precisamente en el cuarto episodio. Romankin está bateando, bateador de turno, presidente, le hace el swing, está conectando, batazo enorme, profundo por el jardín izquierdo. La bola se va elevando, se va elevando, se fue la bola. Cuadrangular aquí para Romankin. Y ese bateador rompió la rutina con un hit, hazlo tú también. Tomá Peixi, viejo. Batazo descomunal, pero descomunal, descomunal. Este muchacho que no se caracteriza por ser un bateador de poder. Es un bateador rápido, un bateador de línea entre dos. Ahora sacó lo que se llama un callo de... Él está sorprendido porque la bola escojó. O sea, que se midieron los batazos. Este recorrido, mirenlo ahí a Romankin. Ahí está el swing, miren. Una pelota desde abajo. Un eslogan. El señor, tres carreras por una está ganando ahora el equipo de los Tigres del Liceo. ¡Gracias! Gracias!